Todos usamos dispositivos que nos facilitan realizar nuestras tareas y comunicarnos con cualquier persona alrededor del mundo, y los cuales hay que usar de forma eficiente para evitar el desperdicio de los recursos naturales. Entre ellos podemos destacar aparatos electrónicos como las tableras, los computadores, entre otros. Hoy hablaremos de ese dispositivo inventado por Martin Cooper en 1973, inspirado en el comunicador del Capitán Kirk de la famosa serie norteamericana Viaje a las Estrellas. Hablaremos del teléfono móvil. Este aparato electrónico tal como lo conoces actualmente es producto de adelantos tecnológicos que le han permitido tener las funcionalidades y características que tanto son usadas hoy en día. Y es que el teléfono móvil es uno de los dispositivos que más usamos y que no utilizamos de manera correcta. Pero no es necesario que dejes de usarlo. Basta con que aprendas cómo hacerlo de forma eficiente. Para eso, cuando debas cargar la batería de tu teléfono móvil, asegúrate de que haya cargado al 100% para desconectarlo. Ya que al dejarlo conectado más tiempo, estás desperdiciando energía eléctrica que no estás usando. De igual forma, puedes apagar tu celular o desactivar las redes inalámbricas para que éste cargue más rápido. Recuerda que con acciones sencillas y responsables aportas a la preservación del medio ambiente. ¡Gracias por ver!